qué pasa mi hermano soy vacunda y estamos aquí de nuevo en una carrera de la kit blog acompañado como siempre con las tres princesas la princesa sara la princesa luz la princesa morcilla y vamos a darle caña vamos a ver si claro porque soy un camaleón yo me acoplo a cualquier pared sea verde roja ofucia ofucia que me gusta ese nombre y nadie me ve nadie me ve así que ya gusta si os gusta mucho la carrera en la que blog y le dais a la yo le agradezco y os doy un montón de besitos mira me he hecho daño a llegar a mi bonita casa voy a hacer un cabezazo con la pared voy a hacer spawn point tambien o algo spawn point venga voy a este fuera este fuera oye lu... ¿qué pasa? cera que me equivocao me equivocao no volvera a ocurrir oye he visto he visto una morsa volando por aquí ¡¿por ahi? no¡དྷแ perpendicero no¡ no¡no¡na no no¡no�ada no 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 ¡noo vallahi斎 noena terus mal ajáz no morsaa rompe tu bloque venga eh ah beeeeeравствуйте Eh, eh, macu Toma, mira ¿Quieres lo que he cogido? Toma Pero el diamante que... Es que no he cogido diamante, eso es lo que he cogido ¿Seguro? Seguro, te lo juro Si quieres lo comprobamos Si, pues vamos a comprobarlo No, no, no Vamos a estresar al... ¡Dame diamante! ¡Que no tengo diamantes! ¡Que tengo 10! ¡Que me matan 500 más! ¡Dame diamantes! ¡Vamos, Bakudra! Perdona, mira, yo si queréis Os abro mi pan, entre pan y pan ¿Qué pan me has sabido? ¿Qué pan me has sabido? Os enseño lo que tengo debajo del queso Ven, mira, vente Vente a mi casa Mira, esto me produce tu queso ¡No, no! Oye, me habéis dejado A medio corazón Te creo, venga, va, rompe eso Rompe Ralf Toma, Toma, para ti Que no quiero joder, que pesado, tío Hola, la morza ¿Te imaginas vomitar esto? ¡Un palo! ¡Un palo! ¿Qué te ha pasado Sara? ¿Pero como ha muerto Sara? Muriendo Porque me ha empujado la morza ¡Hola! Pero si la morza estaba aquí conmigo Exacto, o sea, eso es mentira No tienes pruebas That's bullshit Sara That's false Oye, tengo tarta ¿A alguien quiere tarta? Mira, orito para el nene Toma, ropa esponja Toma, oye Yo quiero, yo quiero ¿Es la tarta? Genial, gracias Me pido, gracias Me la como, gracias You rock, you win the internet You win it La morza boludo, hamburguesa con queso No, la hamburguesa con queso es mía Que nadie la coja, eh Vale, pues yo Y a mi no me dan la morza No me ni Toki ni morsi Yo tengo un espiracerno Encantado Bueno, también me llama la atención La morcilla boluda esta No sé, estará buena Morza boluda Es que, como a todos Venga, quita ¡Ah! ¡Venga, va! ¡Tú puedes! Hola, tío ¿Por qué tan gratuudito? Oye Oye, amor ¡Core! ¡Atener al zombi! Venga, voy a partir esto Me voy a quitar ya de en medio Sí Oh my god Oye, Lu Tienes un amigo que va detrás tuya Ostras, Pedrín Sí, sí, lo sé ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Corre! 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 El otro amigo es tu primo, ¿verdad? ¡Corre, abre Sara, corre! ¡Corre, corre! ¡Abre el portal, abre el portal de Belén! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Venga, yo me pongo aquí Y lanzo ¡No, veas, tío! Izquierda-derecha, izquierda-derecha ¡Derecha, derecha! ¡Vamos, derecha! ¡Uy! ¡Y me muero, tío! Otra vez, no puede ser Vale, tengo ya un montón de diamantes Y lo digo ya, ¿eh? Spoiler Yo tengo un montón de aire ¿De qué? ¡Aire! ¡Somos aire! ¡No! Oye, Lu, ¿por qué voy cogiendo un montón de mierda que va apareciendo en mi lado? Pues no lo sé, tío No es mierda, es popó Popó, eh… ¡Popó, eh! Aquí, este mismo Vale Buena suerte me ha tocado Oye, me han partido los botones, derecha de Lu ¿Te han partido los botones? ¡No! Vale Y… Oye, ¿a qué hay que hacer? ¿Hay que supuestamente marcharse? Me voy a teleportar el amor, ¿vale? Eh… Sí, pues venga, ven conmigo, ven Vale Ven conmigo, tío Te estoy esperando aquí arriba, por favor ¿Qué estás haciendo? Yo es que no puedo ¿Qué hago, Mako? No tengo un montón No sé ¿Y dónde está nuestro botón, Lu? No lo sé, se ha funcionado con la pirámide Vale, pues vamos a teleportar el amor Venga ¿Nos deportamos a la morsa? Venga Tepe… Y Lu… Y… Ya verás que está… ¡Que no estoy! No, porque me he teleportado yo Es que es Makundra Lo sabía Me acabo de salvar, eh Que ha sido el Makundra Lo sabía El Makundra dice El Makundra El Makundra, tío ¡Qué gentuza! Eh, Makundra Y… Pero que yo no sigo Joder Mierda Mira con Antonio ¡Tirémoslo! ¿Qué? Venga, Antonio Muérase ¡No! Estaba ya casi fuera Eso Afeítese el bigote Oye, ¿qué pasa aquí? Vale, ya está ¡Ay! Voy a hacer Pampoing aquí Uy, voy a tocar la morsa Pampoing ¿Una espada? ¿Una Luki? No, eso que tiran en la mano Una Lucky Sword The Diamond Wow Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡No! ¡Corre, Mosa! ¡No, pecho! ¡Corre, que está aquí el gas! ¡Afeítale con tus flechas! Vale, voy Eh, no, después se la… Mosa, se la devuelve Ya lo mato Ya lo mato Ya lo mato ¡Ah! 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 Me apago, me apago Me apago yo, espera ¡Ah! Se tira El boquete Prefiero matarme yo que morir así ¿Eh? ¿Eh? ¿Queréis patatarlo, no? Tengo aquí un montón No, gracias, muy amable David y patatín David y patatín Y me lo roba Ay, que… No hacen tuya Venga, va, va, va Tengo más mierda en el inventario Yo también me ha tocado la basura esta ¿Qué basura? Esta Jollina esponja ahora ¡Pero que no me lo ponga en mi lado! ¡Uuuh! Mira, 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 mira Tengo un problema de digestión ¡Uuuh! Que no me lances, mira Jajajajaja ¡Uuuh! ¡Tiene una Lucky! ¡Uuuh! ¡Tiene una Lucky, Sara! Joder, marido Y me lanza… ¿Por qué me quemo? Porque ha tomado chili y está muy caliente Red Hot Chili Peppers Perdón, perdón, perdón Venga, vamos Venga, vamos Yo pongo Spampoint aquí Spampoint Spampoint aquí también Vale, y esto sigue soltando por serio Que le ha tocado Que le ha tocado Sara le ha tocado algo cheto, tío Seguro ¡Aaah! ¡Mor! ¡A mí también! ¡Muy bien! Muy buena, amor Vale, voy a soltar aquí Con el permiso de Macundra Vale, sí Si lo tira a la calle, está bien hecho Lo estoy haciendo Vale, ya está ¡Uuuh! Chaval Bueno, el Wither sigue por ahí yo, eh Si, si, si Si, si Venga, le voy a dar Rompan, rompan Yo rompan, rompan Venga, amor Otra vez Antonio, tío Que pesado eres Antonio, por favor Antonio Ala, con el caballo incluido Ala, ya está Uy Come on Eh, creeper, creeper, creeper He visto un creeper ahí Si, si, viene detrás mía Míralo, míralo Mira, mira Madre mía Gol, gol, gol Yo sigo rompiendo Olo tú, que bueno Vale, a ver que me ha tocado Sara, me espía Woo Ten me more Ten me more Madre mía, Sara, chaval Al igual la ganáis ¿Si? Sara, detrás, Sara Detrás hay otro Pensé que había alguien Que me quería matar No, 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 no Eh, pa' ti Dos cerderas Patatos ¿Los tiene el gapodey patates? 63 patates No me voy aرickar nunca Mis cap deductes Un capo de patates TSDL Ya sé todos los días Ya sé todos los días Oh, muy bien Vale vale uy 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 madre mía chaval menos mal y mi bloque de salto tío vale voy para allá me recupero no se porque tengo que subir por algún lado venga no tío no puede ser voy a morir no puedo saltar uy dios mio me pongo creativo porque no puedo saltar vale me parece bien no yo he saltado mal no 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 tengo nada no tengo nada para partir perfecto no tengo nada para partir es que no puedo saltar que te pasa no no quiero morir que haces joder que complicada vale ya estoy listo yo ya eh ya esta listo pues yo no mira felicitaciones gracias vale a lo mejor vale pues voy a hacer el loco locete vale yo he llegado aquí arriba voy a coger lo que hay una caca una caca muy grande mira macundra espérate espérate te voy a hacer una ayudita me va a dar un beso eso nos ayuda eh eso nos ayuda yo estoy listo ya vale yo voy para allá eh aquí os espero eh poniendo huevos poniendo huevos mira macundra es que os voy a contar eh esta partida la puedo ganar oye yo quiero una fuente así no puede ser Sara no puede ser Sara que hacéis el luca se ha puesto un muro ahí una cosa peor que un muro que se ha puesto no puede ser igual anyway cuéntale que Sara es Vizca pues no lo puedes ver porque esta invisible vale 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 macu que que ya voy 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 mira 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 el cheto ponte ahí ponete 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 boludo muchas gracias por tu regalo mira y si hago así espera como hago así esto aquí esto aquí ya ya voy ya voy ahora como rompes eso vale ya está que me mueves que me mueves que me mueves que me mueves oye mira 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 Sara ya lo ha hecho ella todo vaya la que habéis liado oye que bien tío muchas gracias Sara gracias Sara gracias Sara gracias Sara eh pero que Sara tiene la ki potion si no la tiramos no la vais a ganar y encima esta quitando Sara eso no vale empezamos ya no vale vamos a empezar ya porque vaya cerita eh no no Sara no y ya estoy listo no 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 si 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 tengo agua la usupo me da la gana venga anda miralo pues vamos muy fuerte preparados aquí soy yo espérate donde esta don Magundra esta invisible listo esta invisible ya ya vamos uuh 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 no 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 ah ah eso quema vaya tela tío es que no puedo durar nada dale 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 flipa dame todo el power puto va no tío uuh zara zara corre zara no zara que bien vamos dale dale pero si corre mucho mira ay no déjame 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 si si vamos vamos a morir no me apago nunca 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 oye y esto que troll no aaa jaja pero que poción llevabas macundra ya ninguna estaba escondido aquí atrás agachado pero si tienes un aura macundra que no que yo tengo poción que pero que no Tenia una manzana de oro una mas Una manzana de oro La super manzana de oro por lo que estoy viendo Míralo No le digo yo Vaya telita Vaya Os quiero mucho a todos A todos los mi Armas Que me apoyan cada día Si 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 Os quiero mucho a todos Si 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 si